Viene a paso arrollador el sindicato de la industria, encabezado por la sección sindical del taller textil de Caimanera, representado por más de 170 trabajadores, llevando a la vanguardia el presento del concepto de revolución, entretado por nuestro comandante. Y pasan también los trabajadores del puerto a estaña laboral. Viene a paso arrollador el sindicato de transporte, representado por más de 175 trabajadores, presenta en todas las actividades, obteniendo incibles logros, demostrando ante la sociedad que se cuenta con el municipio. ¡Adelante trabajadores! Bloque número 3, construcción turística y agropecuaria.